Hola Cajaracticos, espero que estén muy bien, es bueno verlos por acá, la verdad que me da mucho gusto leer sus reacciones o respuestas al video que subí recién, me encanta que les esté gustando, de verdad tengo muchas ideas que ya irán viendo, ya irán viendo, les gusta el micrófonoito. Oigan pues este video realmente va a ser un ASMR de mi última canción, mi último sencillo que se llama Viaje Astral, no sé si ustedes ya la escucharon, no sé si han visto el lyric video que está en mi canal de Caja Fresca, pero bueno, quería hacer como el lyric video también en ASMR para ustedes, para subirlo acá también. Espero que les guste, esta canción la escribí pensando en esos amores imposibles o muy platónicos, esos amores que solo ves en sueños, que solo ves en otro plano dimensional, otro plano astral. Y el video del lyric video lo hice con Animal Crossing, que es uno de mis juegos favoritos, como muchos de ustedes saben, así que espero lo disfruten, lo hice con mucho cariño. Besitos y nos vemos en unos días. No sé la diferencia si estoy aquí o estoy allá, pues cuando dan las once mi cuerpo queda atrás para viajar y me convierto en electricidad. Ahora consumo pastillas para ir a dormir y no puedo esperar para encontrarte ahí. Viaje astral Solo en mis sueños te puedo tocar, por más que lo quiera, no es mi realidad. Puede que esté loca, porque siempre quiero más despertarme agota, porque tú no estás. Ya fui con el psiquiatra y me dijo que todo mal son alucinaciones, que no me puedo enamorar. Yo solo quiero regresar, yo solo quiero regresar y nunca despertar. Ahora consumo pastillas para ir a dormir y no puedo esperar para encontrarte ahí, encontrarte ahí. Viaje astral Viaje astral Solo en mis sueños te puedo tocar, por más que lo quiera, no es mi realidad. Puede que esté loca, porque siempre quiero más despertarme agota, porque tú no estás. sólo en mis sueños te puedo tocar, por más que lo quiera, no es mi realidad. puede que esté loca porque siempre quiero más despertarme a cota porque tú no estás, no sé la diferencia si estoy aquí o estoy allá pues cuando dan las once mi cuerpo queda atrás para viajar y me convierto en electricidad gracias 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 por ver el video.